Luego vienen Fernando Gorosito y Emilio Ayala, los dos Falcon, el Chevrolet 400 negro y blanco de Hugo Carrera y Mario Crispi, el Chevrolet 400 totalmente blanco. Luego viene la Chevy plateada y azul del piloto Sergio Rambau y Emanuel Flores. El auto Falcon amarillo y el Falcon azul, blanco y negro y rojo de Claudio Turdo. Ya están todos los autos, ya está todo listo la bandera verde, se va a alargar señores, se va a alargar el 4000, largaron Gustavo, Gustavo López.